Báilale, báilale, con el ritmo y sabor de banda Ayatera Es la verdadera Anacleto es un muchacho de estatura singular Y de arriba de dos metros nadie lo puede alcanzar Se le marcan las costillas de lo delgado que está Que parece una marimba, pero hay que verlo bailar Y le canta así, y le canta así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Música Cuando se mueve Anacleto, ay que risa que me da Se le marcan las costillas y no deja de bailar También que sea remolina, se comienza a carcajear Y tocando la paquita se le comienza a gritar Y le canta así, y le canta así Música Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Música Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto mueve el esqueleto